Hay un tipo de gobierno distinto a todos los que hemos tenido en democracia. No se puede gobernar para todos los navarros. En Navarra ha existido un régimen. Hemos vivido esa discriminación. Me parece que Contus nos debe 200 euros de unas costas por ahí. En una verdadera democracia la corrupción se castiga. Vaya pedazo de campus que tenéis. No está mal, la verdad. Está chulo. Yo no he oído jamás, jamás, en UPN decir que vienen los vascos. De quien vasco, navarroso, del Valle del Roncal. ¿Quién tiene cambio? ¿Alguien lleva cambio? Llevo yo. Si quieres. Ahí va, barcos. Bueno, ya ves que cuando han llegado al gobierno yo me he quedado fuera. Que muchos corazones socialistas no son rojos y no son moraos. Es decir, el PSN es el PSOE. La Icurriña es la bandera de la comunidad autonoma vasca. Bueno, pues ahora de repente Navarra tiene una bandera. Entre la Icurriña y la bandera de Navarra soy absolutamente daltónico. Te he quitado el sitio, te has quedado sin cuadrilla. Y si te pregunto si votaste a alguna de las fuerzas del cambio en las últimas elecciones, me contestas, toca yo. Hoy en Navarra elegimos la formación municipal de 272 ayuntamientos y son más de 2.000 concejales. Pero elegimos también el futuro gobierno de Navarra.